Miraflores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver. El monumento está ubicado entre la avenida Saavedra y Los Leones. Para 1970 este espacio apenas era un cruce vehicular lleno de tierra. En el lugar se instaló un busto de José Miguel García, nombrado el plebeio boliviano. En 1980 el municipio, la alcaldía decide construir un monumento. García formó las guerrillas de Inquisibi y Ayopaya, con la cual inició su lucha incansable contra las huestes españolas. Él estando en Córdoba retorna a La Paz y se une a los guerrilleros de Ayopaya e Inquisibi. Con la victoria del mariscal Antonio de Sucre en Ayacucho, José Miguel García ingresó a la ciudad de La Paz titulándose presidente. Ingresa a la ciudad con los guerrilleros de Ayopaya e Inquisibi y proclama la independencia de La Paz. Él mismo se proclama su primer presidente. José Miguel García es considerado uno de los héroes bolivianos. Fue prefecto del departamento de La Paz y Chuquisaca, además de haber rubricado su firma en el acta de independencia del 6 de agosto de 1825. García recibió a los libertadores, participó en la primera asamblea constituyente. Logra firmar el acta de independencia. Fue ascendido al general después de disipar a los que intentaron asesinar al mariscal Antonio José de Sucre. Forma una cuadrilla, se dirige a Chuquisaca desde Potosí y somete a estas tropas. En la actualidad, esta plazuela cumple la función de distribuir el tráfico vehicular del centro con la zona sur y noreste de La Paz. Miraflores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver.